A formarnos, vamos a formarnos niños, a formarnos No corros, no gritos, no corran No corran, no corran No corran, no corran ¡Wiwi Diski! Pues amigos en esta ocasión hemos creado nuestra campaña Mochate con la educación Así que en los destrampados nos hemos mochado con libretas Que llevaremos a una comunidad indígena Que se localiza en el municipio de Sotiapan En la comunidad El Tulín En donde hablan Popoluca Llegamos, la verdad es que fue un camino demasiado largo Quiero que vean que ya ahí están los niños ¡Hola! Ya nos están esperando Ya nos están esperando Ok, vamos a bajar las cosas ¡Ya se nos cayeron encima! Ya se cayó A ver, agárrales Vamos a comenzar a cargarlos ¡Ahí están! Hola, de Acahuama Encárgale, encárgale ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Hasta dónde estamos? Estamos demasiado lejos Vamos a poner el mapa para que vean Vamos a ver el mapa Aquí está Es el municipio de Sotiapan en la comunidad del Tulín ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo? El niño puerco El niño puerco ¡Eso! Es de todos los niños De todos los sabores y colores Oigan, pero en esta escuela Hablan dos idiomas, ¿verdad? Dos lenguas, ¿verdad? Sí ¿Qué lengua es la que hablan? Popoluca y español Popoluca y español ¿Y cómo se dice hola en Popoluca? ¿Cómo? ¡Chichin guán! ¡Chichin guán! Ya voy con el guía de turistas Nos van a enseñar la escuela Porque la verdad Lo que aquí sí falta son muchas cosas ¿Verdad, Karim? A ver, voy a ver Yo nunca había venido a una escuela Bueno, nos están llevando A su salón de clases Para que lo conozcamos ¿Cuál es el salón? ¡Ándale! ¡Los números en Popoluca! ¡Se trabó! ¡Se trabó! O sea, a ver, a ver O sea, comen aquí con tres pesos ¡Sí! ¿Y qué incluye la comida? ¡Soya! 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 ¡Frijol! ¡Y huevo! ¡Y huevo! ¡Y huevo! O sea, con tres pesos comen ¡Y salchicha! ¡Y salchicha también! Oye, y por ejemplo ¿Y ya desayunas? ¿Y ya tienes algo en la barriga Para que le pienses, ¿verdad? ¡Sí! Un niño de esta comunidad Come en la cooperativa Con tres pesos Sí, escucharon bien Con tres pesos Hablamos de tres pesos Dos pesos menos Que el valor de un boleto Del metro O sea, imagínense De lo que estamos hablando O sea, tres pesos Dos pesos ¡A formarnos! ¡Vamos a formarnos, niños! ¡A formarnos! ¡No corros! ¡No gritos! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Empezamos! ¡La entrega de útiles! ¡Aquí se inaugura! ¡Eso! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! La banda siempre se junta Para juntar víveres Y para llevar a los desastres naturales También podemos armar Para traer libros Útiles Para toda la banda también Porque todos, ¿eh? Para que estudien Son caros Son caros los útiles Oiga Yo le tengo una pregunta ¿Si es muy difícil Que los niños tengan un cuaderno Los útiles Y todo eso? Sobre todo Donde estamos Estamos en una comunidad Muy marginada también Pero Con lo poco mucho Y tratar de reciclar Los útiles escolares Para poder Seguir trabajando con ellos ¡Eh! ¡Ahí hay un consejo! ¡Reciclen los útiles escolares! ¡Eh! ¡Pues ya repartimos Los útiles! ¡Más de 250 útiles escolares! ¡Eh! ¡Tus amigos los destrampados Llegan ¡Hasta tu colonia! ¡Eh! ¡Hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia! Los destrampados llegan hasta tu colonia ¡Hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia! Los destrampados llegan hasta tu colonia En la calle, en la plaza Nos puedes encontrar Y con nuestras locuras ¡Te divertirás! ¡Hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia! Los destrampados llegan hasta tu colonia ¡Ay!